Recoger Fofip será aún más divertido si vienen conmigo, amigos. Sí, eso suena genial. ¿No vienes? ¡Los dos vayan sin mí! Se divertirán más de todos modos. ¿Estás segura? Sí, claro. Te veré después. Oh, está bien. ¡Te va a gustar esto! Es más divertido si saltas y cantas. La, 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 la.